Tengo el cero conmigo aquí, mira, 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 c4, no, ya no, se ha ido, se ha ido, ¿dónde?, no tengo aquí el c4, nada, cógelo, porque esa nada, nada. Tienes a la elixir en atrás, eh. Ash por, eh, ¿dónde?, por main Ash, parece. Back detrás, me ciega, dos, dos detrás, host. Tengo alback aquí, es que eso está reforzado, eso no debería estar reforzado. Tengo la nomad del 90, yo. El back creo que va, es que el back está aquí. Y una ram también. Joder, no sé si lo ha matado, pero... Hay una ram y una mat, eh. La ram está tocada. Ya no acabé con vosé. Marillas, eh. Marillas, marillas. Bueno, ahora 90 y no sé qué más. Y ventana de... por si que locas, eh. Es una ram. Ventana de locas, locas. Taquillas. Van locas, corrida, corrida, corrida. Pues sí, yo. Tengo 90 arriba. Tengo un enemigo. Tengo un enemigo. El enemigo es de fuego. No, no se puede ir a la main. No, no se puede ir a la main. Por la main puede ser. Sí, sí, activado. Está arriba, está arriba, el 90. Está 90, está 90. Sí. Escuido preparado. Vamos, scuba, scuba, scuba. Para para el combate. Tal vez no. Tirada por las Heads? Me olvidaba. Restan 15 segundos. Un tiempo encerra en 10 segundos. Est conte. Fijaos. No, 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 no... Est guyos. No, no. Vamos. Vamos. Cualquier notificada. Popular trata. Bordas. No, no. No me va a haber rotado por ahí Es que por eso le dije al Kai que lo puse en el otro lado Filipollas Ah no, han roto un ace O sea, han roto un castle ¡Eh! Verdes Se es 1 HP ¿Quién ha cerrado esto tío? No me lo he abierto ni nada Otro en la carga De casi Oro verde puede ser Qué buena Tengo spiked Al penna Pues lo sé, mira a Theron el médico Es mío, es mío, le caigo del cielo Ojas rojas, eh, ahí, en pin ¿Cómo te ha mintido, eh? He saltado por él, he hecho el salto del tío Eso es un Amaro, chicos, eso es un Amaro Vale, a ver, vamos a calmarnos Es Maverick, el fosso está mintiendo Ay, casi pilla Está en la calle, ¿no? Tocadito Toma, escóndete ahí ¿Qué hacía ahí escondido, tío? Chao, por favor Mira esto O lo he dejado ni yo El stream va a estar jodido Yo, yo Capcam Yo, yo Yo, yo Put, put two Capcams here No, no, in the other side In the other side They're gonna be invisible Oh my god What the hell? How does that work? Eh... La cosa es que son invisibles Son invisibles ahí los Cap Me lo he dejado el otro día un zoom Y me moló un montón Dije, coño, qué buena Ah, el de este de aquí, sí El conector Son literalmente invisibles, ¿no? Se ha podido hacer también en... ¿En qué mapa era? En... En... En roscacielos también se ha podido hacer Sí Vamos, vamos Estuvo bajo, Enrique Enrique Esterate el micro Ya, estoy... 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 Estoy perdiendo toda la configuración ¿Así me escuchas mejor o peor? Saturado Tienes un pequeño ángulo para que aguantes el problema Saturado Saturado mas que mejor Osea mejor pero saturado Me sigues escuchando saturado Ahora no Ahora no ¿Has formateado el PC? Vale Si 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 Hay uno dentro En ¿Has formato el PC? ¿Has formato el PC? Hay uno ahi delante Si Si tendrás que ajustarte ahi De lo del micro Si me sigues Busco configuracion para mejorar el audio Ya esta bien Ahi esta bien yo creo si te lo quieres subir Vale Rappel en ventana Viano A ver ¿Habla ahora? Yo te veo Creo que te digo bien Además ahora con... ¡Ay va puta madre! Me dio la rotación Escucháis el ruido de fondo ¿No? De los ventiladores ni nada No, no, no Mato, mato, mato Sobrevivio Que cojones Haces el pavo ahí Hay uno en amarillas del otro punto Cuidado con tu espalda Eh... Cuidado con tu pavo Capcam No 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 Me puse a los dos tío He ivoo ació Hora Aparte En verde Cómo son vias estos Se ha tirado para adentro ya Hasta subido verde Puedo que no se de la vuelta a blancas. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Ya a ver. El KD está abajo en rojas otra vez. ¿Está en pin 2? Está en pin 2. Suerte lo he tenido. Qué resuelto. ¿Se puede breachar? Sí. Creo que lo ha puesto abajo. Es caído. Es caído. Está abajo. No, no está abajo. Abre la derecha. Abre el medio. Como el jueves. Le he dado a alguien. A mí bueno. Hay netas de bomba de A seguramente. Te has tirado en el suelo. Igual, en la derecha. Los ojos de pies. No. Estoy escuchando aún aquí. Está en la rotación. Pin 2. Vale. El detrás de bomba. La derecha en la derecha. La bala ha debido atravesar el espacio-tiempo. El destino al lado. 2 en B. 1 detrás de bomba. El bridge. Serrano. No entiendo el mote de las manos. O sea, le doy a enviar y me pone... Elijo un color. No está. Es que lo he perdido. Elijo un color. Elijo otro color. No, yo que sé. Vamos a abrir la única. En gimnasia arriba se va a la motelvayable. No, no. Me está pegando... Un asusto es esto. A ver, estoy suscrito. Es que, o sea, yo me voy acordando según pasan los meses que acá. Hay meses que no me acuerdo. Volver a suscribirme. Pues no, hombre. Va a estar el prank. Ya sabía, yo. Pum, pam. No sé si lo deja Injur, tío. Compartir. No, está en pasillo el Capcam, eh. En pinto, sí, bueno. ¿Tení puertas? Suscriptipants. Intentan hacer la misma que la nuestra. Las Arunis son todas nuestras, ¿vale? Tienen la mira de... No me había escuchado entrar. Chola, rum. Pacífico. Me he comido algo. Ah, que soy yo la que planta. La planta ahora. La planta ahora. No, 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 no. Y yo lo he cogido las Arunis. Parece que estamos defendiendo. Sí. Seguí ahí. ¿Están mirando esa mira? Un vacío susus. ¿Están mirando esas? No, 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 no. ¿Están mirando esas? Un vacío susus. No, no. No, no, no. No, no. ¿De dónde ha matado al otro? A ver, tantos de spampy no puedo mirar, ¿eh? Yo lo intento. A ver, Riron. Os dejo por aquí. Voy a irme a ir para la cama. Espero que tenga todo esto configurado bien. Y si no, bueno, las cosas que vayan saliendo, pues... Voy. ¡Ozala! Pues vamos a irme a irme a la cama, Miguel. ¡Puede sus test! ¡Venga! ¡Chao, chao! ¡Puede sus palabras! ¡Puede sus test! ¡Puede sus test! ¡No, este tío es el mejor de su casa, colega! De eso no nos caerás amarillas. ¡Vamos a recuperar el desativador! ¡Vamos a hacer distancia! ¡Qué gracia es esto! Os está subiendo uno por amarillas, eh. Cuidado. ¡Me la pega, tío! ¡Arriba de amarillas! ¡Estoy haciendo un main, eh! Detrás, Ram. Hay otro delante. Sí. Sí, pero... Baño, lo va a ma... Baño. ¿Qué se jodes? ¿Pero coge chalecos, Ivana? Vea uno en amarilla. Amarilla es un deta. He's rotating, Ministers. Ministers, be careful. ¿Quién tiene el ataque? Ah, por ahí. Sabes que sería muy épico que le injurease, se levantase... Lo matase. El defuser está fuera. ¿Pero el que hace? ¿Que no va por él? He's rotating... Es que sabe que no tiene defuser porque si no hubiese plantado hace un rato. 35 segundos. ¿Puedo estavilar? Me está estresando un montón. Ahí está. GG, 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 GG. Porque a mí me pega una hostia que no quiero otra... Ya esto ni la ve. O sea, me ha pegado también un meneo. Un perro. Un perro. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Piu, piu, piu. Piu, piu. ¿Nos enseñaste el culito? No, a ver. No le pega esa gorra con el... ¡Saciendo un buen dinero en esta ropa, cago! Y a todo... No le pega desde este mojito. Para poder ir creciendo esa des situaciones... Y a todo, que se enganse... van a quiero poder ir con el mensaje que lleva en este吉ú. Vuelve derecho a la hora! ¡Caggies! Y si, Babylon, existe! Ve pueden ver ocasiones horas? Vuelve que es un nuevo aire de raid conjunto. Qu magician in the serie de martes. Traduvimos en incentivación. ¡Se nos remembers el trabajo con el programa de vous segunda! ¡Puedo muy importante es ... También losku xDES y Brasil,